Aquí estamos casi en una puesta de sol de Puerto Plana, Playa Dorada, de la costa norte de la República Dominicana. José Valentina, Vibe, Luis Marina y Jonathan, de esta playa, casi en una puesta de sol. Y ahí estoy yo, la sombra de Norveig. ¡Hola, sombra! Hay que hacer la presa, la sombra de Norveig diciendo, ¿Hola? ¡Hola! Es a este. Y por si quedaban dudas de que aquí estoy, aquí estoy. Íbamos caminando hacia una playa por acá. Bueno, en una playa. Hacia un otro punto aquí de la playa. Ya me tomaron ventaja. Yo voy a alcanzarlos. Yo voy a alcanzar a la playa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!